Oye tu soldado, se parte de mi comunidad Wii Gamer, solamente descarga esta aplicación de acuerdo al link que te dejo en la descripción, a su vez abrir nuevamente este link para que puedas indicar e irte a mi comunidad y reclamar grandes recompensas a su debido tiempo. Y bueno muchachos el día de hoy estamos aquí en un nuevo video para el canal y en esta oportunidad gran información la que te vas a llevar compañero, pues muchachos como están viendo en sus pantallas ya tengo el vampiro, cabe resaltar que se grabó esta look royal sacándome este vampiro, pero lamentablemente muchachos cuando finalice este video me doy con la sorpresa que no había grabado, fue tan épico. Porque me saqué este vampiro con 40 vouchers especiales, pues fue tan épico que no estaba. Y en todo caso al momento de recargar tenemos estas recompensas, si ya sabemos que el evento de recarga está por llegar, ¿por qué algunos jugadores nos esperan un poco más? Pues muchachos obviamente si yo sé que ya tenemos un evento de recarga y en algunas horas voy a recargar, es mejor esperarme hasta ese evento para poder reclamar estas recompensas premio doble. Pues muchachos vamos a ver el nivel 1, ok, tenemos aquí el nivel 2, perfecto y también tenemos el nivel 3, ahora pues vamos a ver la cajita, perfecto vean ahí el diseño que tiene esta cajita, pues está cool y también tenemos esta tablita muchachos, perfecto. El diseño pues no sale de lo común, de igual forma pues está ahí, ¿no? Ok. Y en todo caso ya nos encontramos dentro de este evento, ¿qué tanto sabes de Free Fire? ¿Eres un verdadero fans? ¿Qué tanto sabes? Descríbelo ya. Pues muchachos, muchos jugadores me están preguntando que hable de este tema y también pues que responda estas preguntillas del día, vamos a ver las recompensas, tenemos voucher de oro, ticket de diamante y también tenemos unas cajitas de la Scar Luna Sangrienta por 270 puntos. Pues vamos a empezar esta magia y en todo caso nos dice, ¿cuándo es el día de la noche sangrienta? Pues tenemos respuestas 21, 22 y 28, obviamente es el 28 papurro, vamos a marcar, perfecto, vamos a darle siguiente, ¿cuándo inicia la preorden del nuevo pase elite demonios de sangre? Pues a ver 23, 25 y tenemos el 28, obviamente. ¿Qué color predomina el nuevo pase elite demonios de sangre? Pues obviamente el rojo papurros, vamos a darle siguiente, tenemos aquí, ¿quién tiene un cruz con Kelly? Pues obviamente que Maxine. Ok, perfecto, somos unos verdaderos cracks en Free Fire. ¿Qué debo de hacer si encuentro a alguien usando hacks o programas de terceros? Pues preguntarle cómo se usa, eso está negativo, eso no va a pasar. Tomar una captura de pantalla o video, reportarlo al soporte del jugador, perfecto, no hacer nada. Pues obviamente que es la B muchachos, vamos a ver, obviamente, ya saben muchachos, cualquier detalle, reportar en el soporte del jugador. ¿Qué personaje de Free Fire es más joven? Ok, tenemos a Kelly, Maxine y tenemos a Caroline. Pues muchachos, esta pregunta está fuerte, pero sabemos que estos tres son jóvenes y en todo caso, pues vamos a ir por el niño, Maxine. Ok, 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 perfecto, siguiente. Pues ya tenemos 60 puntazos muchachos, y nos pregunta aquí, ¿qué personaje de Free Fire tiene más edad? Pues obviamente, sin dudarlo, Josette, ¿no? Tremenda cara que se maneja, no, ok, no muchachos, pues las cosas como son. Pero de igual forma es un buen personaje muchachos, vamos a ver aquí. Ok, ya pues el evento ha culminado del día de hoy y en todo caso, terminaste el cuestionario de hoy. Y podrás responder mañana, ¿ok, papurros? Pues vamos a ir mañana, de igual forma con estas preguntas y de esta manera tan sencilla es este evento. Demuestra lo crack que eres en Free Fire. Dicho esto, espero que te haya gustado este video informativo express. Recuerda dejarme un like, un comentario positivo y comparte con todas tus amistades para que se enteren lo más reciente de Free Fire. Nos estaremos viendo en un próximo video. Recuerda, papu, mañana tenemos código. Activa la campanita para que seas uno de los primeros. ¡Chao, chao!